Tomamos la decisión de disciplinarnos. Para mí en la mañana fue difícil levantarme para venir, porque no es de mañana, pero yo no sé por qué hoy se amanece y más cansado, tal vez por la meditación de anoche, no sé. Pero cuando vi el reloj igual corrí, igual ustedes se disciplinaron, vinieron, pero no una vez. Es disciplinarse constantemente en las cosas de Dios, es disciplinarse. A veces no quieres leer la Biblia. A mí no me venga con cosas. ¡Ay, cómo disfruta! ¡No, no, no, no! Porque es cierto. A veces la agarramos, sí, y cuando le encontramos el sabor y cuando el Señor comienza a hablarnos a través de la palabra, es maravilloso. Pero desafortunadamente agarramos la Biblia solo cuando estamos en momentos de tribulación, a ver qué palabra Dios tiene para nosotros para confortar nuestra alma. Dios quiere que te disciplines y que sepas de Él y que leas de Él y que lo conozcas a través de la palabra. No hay otra forma. No hay otra forma. Si no hay disciplina para alcanzar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, muchos de nosotros vamos a morir sin nunca haber sabido la grandeza de las cosas que Dios tenía para nosotros. Y vamos a llegar un día allá y vamos a ver y decir cómo es posible tantas cosas maravillosas que Dios tenía para mí y nunca las tomé. Por mi falta de dedicación, por mi pereza, por mi falta de interés, porque estaba distraído, porque mi corazón estaba en otro lado, porque la idolatría de mis necesidades eran otras menos Él. Es interesante. Un perro no se aparta de su amo. No sea un perro no se aparta de su amo y usted llévelo a donde sea y el perro se va con usted. No ha abierto usted la puerta del coche cuando el perro viene corriendo y se mete. Ah, no, a mí no me dejan, yo voy con usted. Y usted anda con el perro todo el día y él está feliz. Y usted dice, ahí se acuesta y se duerme a la par suya y se lo lleva a donde sea y llega en la noche, usted le da de comer y va y se sube al sillón y se acuesta a la par suya. Y si se lo lleva a la cama, él va y se acuesta y duerme con usted. Pero ese perro, si fuera día y no, el perro mío hasta en el baño se metía. Yo me sentaba y cuando estaba pequeñito llegaba y se metía en los calzoncillos. Y se metía ahí y se acostaba ahí. Tengo fotos. Increíble, se metía ahí. A él no le importaba. Él quería estar conmigo. Eso es lo que, si un animal lo hace. Ahora imagínate nosotros que tenemos el conocimiento, que tenemos la revelación. Con mucho más razón debemos de anhelar el estar constantemente en él. Por eso la palabra de Dios dice que debemos igual de orar, de meditar en la palabra. No es una situación de religión. Hoy más que nunca lo necesitamos. Hoy más que nunca. No hay nada más duro para estas generaciones aún así que, por ejemplo, el Facebook. Uno con edad que tiene y la madurez puede manejar muchas cosas. Ahora yo no, creo que el Facebook está muy bueno para, a veces cuando uno quiere volver a ver amigos de la infancia, de colegio, que nunca volvió a ver. Entonces ha sido muy interesante, pero también ha traído demasiadas cosas negativas. Creo que ha sido más cosas negativas que positivas. Desafortunadamente, hoy en día el mundo y la comunicación se mueve a través de redes sociales. Pero también ha causado un gran golpe en la vida de los jóvenes con un rechazo. Lo más devastador para la vida del ser humano es el rechazo. ¿A cuántos de nosotros nos gusta ser rechazados? A nadie. A nadie. El rechazo es un cáncer emocional que se anida en nuestra alma y es lo más difícil de quitar. El rechazo viene con cosas tan pequeñas cuando tal vez tus padres te dicen, ¿Por qué no eres como tu hermana? ¿Por qué no eres como tu hermano? Es que eres tan... Cada palabra que sale de la boca se anida. Cada palabra que sale se guarda y se graba. Y ahí lo llevas. Cuando estás en Facebook y le mandas la solicitud a alguien y alguien no te la recibe, no te la acepta. Esa persona te está diciendo, no me interesas, no estás a la altura, no quiero que seas mi amiga, no quiero que seas mi amigo, tú no mereces ser mi amigo, no me interesa tener nada contigo. Es un rechazo directo. Y tal vez la otra persona no lo está pensando así. Pero eso es lo que el enemigo quiere que tú entiendas o creas que es así. Lo que tienen que entender y cuando nosotros lo vemos de una forma madura, tal vez a nosotros no nos afecta. Porque lo puedes ver dentro de otro sentido. Pero lo que deben de entender es que tú no naciste rechazado. Tú naciste aprobado porque Dios te dio la vida. Él escogió que tú nacieras. Tú no naciste por casualidad. Que Él esté en ti. Él está contigo. Él también fue rechazado. Los apóstoles, dice a los suyos, vino mal, los suyos no lo recibieron. Él fue rechazado, fue humillado. Y aún todavía lo siguen rechazando. Pero su amor y su misericordia es grande. Jesucristo no te rechaza. Él te aprueba. Él ya te aprobó. Eres grande. Eres maravilloso. Eres maravillosa. Tú puedes seguir adelante. Olvida cada una de esas heridas. Disciplínate en las cosas del Señor. Sé obediente a Dios. Trae tus diezmos. Créeme que eso es bendición. Créeme que eso es bendición. Tú no le estás, le estás trayendo el mínimo de lo tanto que Dios te da. Si tuvieras que pagar tu salud, no podrías. Pero Él te la da. Él te la da. Él te abre las puertas. Tienes un trabajo donde lo tienes. Él te dio gracia. Él te lo da. Quieres desmarle a Dios, traerle a Dios lo que le pertenece. Y tú verás que Él va a aumentar tus entradas económicas. A mí el pastor no me dijo esto. Yo no hablo ni creo en la doctrina de la prosperidad. Pero esto no es doctrina de prosperidad. Esto es verdad y obediencia a Dios. Dios nos pide obediencia en todo sentido. En todo. El diezmo es lo que más nos cuesta. El ser humano es un problema con dinero. Es un problema. Sin saber que es una atadura para ti mismo. Yo no he conocido a nadie. Aún los del mundo. Que no conocen a Cristo. Dan, dan, dan. Y siempre sus arcas están llenas. Es increíble. Yo tengo amigos que no tienen que ver nada con... Pero dan. Y tienen cada vez más dinero. Y les viene más dinero. Si eso lo hacen los del mundo. Que no tienen el conocimiento de Dios. Cuanto más creen que Dios va a bendecirte. Cuando tú lo haces para Él. No para nadie más. Tú das el diezmo. No para que el pastor viva bien. Para que tenga coche. Para que no. Tú das el diezmo en obediencia a Dios. Y Dios lo puso a Él como administrador. Junto con sus líderes. El resto no es tu problema. Nadie te llamó a ti. A ser administrador de diezmo. Simplemente a traer lo que te pertenece. Pertenece al alfolio. Punto. Los judíos se encargan. Que su viváis. Viva en una buena casa. Tenga un buen coche. Los judíos. Y hasta el momento los judíos no dejan de dar. En Costa Rica. Los dueños de las mayores empresas son judíos. La Nissan es de judíos. La Nissan el primer coche que vende al mes. Ya sea un coche de cien mil dólares. O cuarenta mil dólares. Que ninguno es barato. Lo primero que vende va directo a la sinagoga. El primer coche que vende. Va directo a la sinagoga. Ellos han entendido un principio. Y nunca se han apartado de ese principio. Nosotros tenemos promesas grandes. No cortemos la bendición que Dios tiene para nosotros. Quiero presentar. ¿Quiénes conocen a Tito? ¿Quiénes vieron a Tito en estos días? Levanten sus manos. Ok. La mayoría no ha visto a Tito. Quiero presentarle a Tito. Tito. Saben yo nunca tuve hijos. Dios nunca me dio hijos. Nunca los evité. Nunca. Pero su palabra dice que para él no hay nada imposible. Y si él dice que no hay nada imposible. Es que no hay nada imposible. Si no me dio hijos. Es porque no quiso darme hijos. Y siempre aprendí a vivir en paz con la decisión que él tenía para mi vida. Siempre. He visto mujeres que las han operado y quedan embarazadas. Y yo aprendí a vivir conforme a la voluntad de Dios. Hoy puedo entender. Hoy puedo ver una vida diferente. Hoy tal vez. Los jóvenes o los niños no saben el sufrimiento de sus padres. Lo que un padre sufre por sus hijos. Yo tengo amigos míos. Todos tienen hijos. Y muchos de ellos sufren por sus hijos. Ya son de 12, 13, 14 años. 15 años. Y sufren si llegan tarde, si no llegan, si esto, si les pasa algo, si esto, que si se enferman. Es un, es. Y yo le digo a Dios. A mí Dios me libró de eso. La gente me dice. ¿Cómo es posible? ¿Usted no quiere tener un hijo? No, yo no quiero. Me gustan. Lo quiero. Un niño nunca va a llorar por un juguete que nunca tuvo. Tú no puedes extrañar lo que nunca has tenido. Y si eso fue lo que Dios me dio. Bendito sea. No, hombre. Me he quitado un montón de dolor. Es verdad. Y especialmente las mujeres sufren más por sus hijos. Es impresionante. Uno de adolescente no se da cuenta el sufrimiento que le causa a los padres. Hasta que uno crece. Porque uno cree que es muy digno. Yo no pedí que me trajeran a este mundo. O sea. No. O sea, me tapo un ojo, me tapo el otro y nada que ver. O sea, mis padres no entienden. Pero después de que te traen al mundo, no quieres perder la vida. Este fue el regalo más hermoso que te dieron. Es difícil. Y a mí me gustaría que los jóvenes pudieran entender y ponerse la mano en el corazón del sacrificio que sus padres hacen. Del sufrimiento que ellos tienen muchas veces en lo oculto. Que ustedes no pueden ver por ustedes. Que ellos te aman más de lo que tú te puedes imaginar. Yo nunca tuve hijos. Tuve que adoptarlos. Entonces voy a presentar a Tito. Tito. Tito es mi bebé. No estoy loco. No tengo múltiples personalidades. Eso es cierto. Ay, están enfermos. Todos hacen... No, Tito. Ah, no. No. Ah, qué bueno. Muy buenas tardes, nanas y calleros y todas las señoras y señoritas que están aquí. Me siento muy contento. ¿Se siente contento? Sí, bastante. Ah, qué bueno. Hola, pastor. ¿Cuándo amaneció? Excelente. Ah, qué hecha. Ya tiene el pelo igual que yo, blanco, blanco. No, no, Tito. Mi nombre es Tito. Y soy ninja samurai. Tito. Sí. Usted no es ninja. Sí, soy ninja. No. ¿Qué sí? No. Tú no eres oriental. Sí, soy. Tengo pelo chino. Aquí chino. Aquí no. Chino. No, no, no. ¿De dónde son los orientales? De China. No, no, sí, pero me refiero. ¿Te has visto al espejo? Sí. ¿Y qué? Me veo a ti. ¿Cómo tienen los ojos? En la cara. No, 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 no. ¿Los orientales cómo tienen los ojos? Ah, como regalos de sorpresa o cumpleaños. ¿Cómo es eso? Que los abra, que los abra. Ok, ok, ok. También eso yo lo entiendo. Sí. Pero lo que yo quiero decirte. Sí. Tú no eres oriental. Tú no eres ninja. Sí, soy ninja. Y mis manos son almas letales. Sí.